Bueno, arranca el partido y vamos a pasar a la plantilla a JC. En el arco de Pío de Chorro está Gastón, DRB Hobbs, DCB Shadow, DLB Ferra, CM Kelf, Barrelian, RW Pitusa, CF Lao, LW Troncho. Bueno, de lado de Chicago Bulls. ¿Lo veo yo o crees que lo veo yo? Sí, lo veo. Bueno, tenemos el arco a Seco, Seco, Wid, Kodain, la defensa SAE, Tedri, Heru, en el medio Jaiden, creo que es Cancelo, arriba TR, Tincho y Pansito, el pibe de sensación. Pansito era el que se había llevado el premio de mejor jugador de la final, de la D3, ¿no? Y bueno, hubo un timeout. Se le murió... Pon eso y acá, pon ese túnel. Se le murió Gastón y puede ganar cualquiera, puede ganar cualquiera este partido, no hay que confiarse. ¿Se ataja Shadow? Puede ser, si no vuelve Gastón... Creo que va a volver. Igual, si Gastón muere, me persigo atajar Ferro, Pitusa. Sobre todo Ferra que antes era GK. En GB, si me equivoco, en GB y Maggio. Mirá, JD, F, H, W, 10. Una vez aposté como 20.000 puntos un partido de uno y los perdí. Elian también puede atajar, es verdad. Elian atajó un piki, me parece. En Ude, en Kass, en varios equipos jugó Elian. Tiene bastante arquero de reemplazo. Muy buen arquero Elian, eh, en su momento. Ajá. Atajaba bastante bien. Ahora juega en SM. Y también juega bastante bien en SM, eh. A ver. Ah, mirá, también hay suplente. El suplente de Pulse Academia está Pipo Grosito, Kuni, Pablito Solari y Monkey. Y bueno, también está en el banco Pepsi, el DT. El director técnico. Ahí entró Gastón. Y me parece que arranca. Me parece que arranca el partido. Bueno, va a arrancar, saca el timeout. Pide Chorro. Y bueno. Tincho. Juega, juega rápido con Hayden. Hayden con Saez. Hayden es Cancelo o no sé. La tiene Pelusa. Sí, sí, es Cancelo. Es Cancelo. Es Cancelo, le digo Cancelo. Shadow. Hobbs. Elian. Pitusa. Pase infiltrado para lado. Va a hacer el centro. Agarra seco la pelota. Y juega rápido con Tincho. Tincho. Para Cancelo. Cancelo en cara por el medio. Se la paso por la banda, Pancito. Pancito para Tincho. En cara por el medio. Puede ser el primero. Shadow. Desvía el tiro. Corner. En el minuto tres. Para Bulls Academia. Arrancó con todo. Sacó Ferra. Cancelo. Le puede pegar. Le pegó Shadow. Otra vez desvía el tiro. Le queda Pancito. Pancito entra por el área. Y Shadow. Otra vez lo desvía. Otro corner más para Bulls Academia. Que arrancó con todo. Pancito lo hace. Hace el centro para TR. Shadow. TR. Le queda el rebote. No. ¿Por qué no pateó? Pancito. Ay Dios. Va Cancelo. Cancelo. Cancelo que rebota. Recupera elian. Y va al contraataque de Pibe Chorro. La tiene Pitusa. Pitusa para Troncho Venoso. De vuelta para Pitusa. Pitusa en cara por el medio. Se la pasa para lado. Pancito. Lo puede echar. Le puede pegar. Geru. Desvía el tiro. Y... Otra vez a la mano de Seco. ¿Geru no era GK? Creo que estuvo en Lev, ¿no Jota? En Lev Academia. Bueno. Tedri. Decir que... Chichinto. No iba a decir Chicho. Iba a decir Chicho. Me recostó. Pitusa. Elian. Pitusa. En cara por el medio. La tiene Lado. Lado. Lo echa. Va a haber un saque lateral para Bolsa Academia. Saez. 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 Rápido para Tincho. 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 Tincho para Pancito. Pancito va por el medio. Se da la vuelta. No. Lo cierra entre tres y pasa. Y va Pancito. Pancito. Le quiere pegar. Te pegó Gastón. Ataja. Le queda TR. Y ataja Gastón. Partidazo. Estamos viendo. Acá en la cancha hay pie chorros. Diga Dani. Le agarra la pelota. Pitusa. Y sigue Pitusa. En cara. Llega Troncho. No. Saque de arco. Para Bolsa Academia. Seco. Barragut. Ferra. Saez. Pancito. Tedri. Saez. La banda larga. Pelotazo en medio para Pancito. 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 Va para atrás. Para TR. TR para Pancito. Intercepta Elian. Elian para Troncho. En cara por la banda Troncho. La manda larga. La sigue mandando larga. Lo puede echar. Se desvían. Saez. Va a haber un saque lateral para el equipo local. Para Pitusa. Intercepta Saez. Pero. Intercepta el despeje Shadow. Y la tiene Troncho. Y recupera Cancelo. Cancelo para Pancito. Lo tiene al medio Cancelo. Pero juega rápido. Muy bien. Visto el pase de Tincho. Que lo tenía por la espalda. Por la venda. Y va por la banda Tincho. Le agarra la pelota. Pero sigue. Sigue Tincho. Entra. Y Cancelo. Tincho. Vamos de vuelta. Va Tincho por el segundo centro. Shadow. Saca. Y la tiene a Rapitusa. Va a jugar con Lau. Está jugando con 2M. Piedechorro. Tal vez está jugando con 2M. Pulso Academia. Sobre todo. Piedechorro. Que se nota más. Pero va Lau. Lau. No. No está jugando con 2M. Pulso Academia. Cualquiera. Vamos. La tiene Tincho. Tincho para Pancito. Pancito para. Lau. Cancelo. La tiene Saez. Saez. Juega con TR. Va por la banda. Le agarra. No llega. Va a haber un saque lateral para Piedechorros. Va Troncho. Troncho para Lau. Lau va a hacer el centro para Pitusa. No llega. Acá debe ser saque lateral para Pulso Academia. Pancito. Geru. Pelotazo. Cambio de onda para TR. TR. Ferra. La tiene Geru. Geru para Tincho. Le quedó a Pancito. Ya Gaston. Ya Gaston. Primero. Pelotazo para Pitusa. No llega. Y ahora la tiene. Agus. Agus. Pelotazo para Pancito. Pancito. Encara por la banda. Pancito. Va. La pierde. La recupera Pitusa. Pitusa para lado. La recupera Cancelo. Sigue Cancelo. Pasa atrás para Saez. Saez. Para Pancito. Pancito. La tiene Tincho. La recupera Lian. Pancito. La tiene Cancelo. Les puede pegar. Yo probaría. La tiene Cancelo. Cancelo para TR. Va a ser el centro. Y también gana el cabezazo Shadow. La tiene Pancito. Shadow. Saez. Cancelo. El jugador de estrella. Pancito. Cambio de banda para TR. No llega. Saque lateral para Pio Chorro. Tengo pena del partido Dani. Y hasta ahora. Está mejor a Wulz. Que no lo veo con mucha llegada a Pio Esquerda. No tuvo casi ninguna cara. La cara que tuvo. Tuvo Wulz. Pero nada. Creo que. Por eso. En el lado. En el lado. En el pie de Chorro. Hay mucho que lo hacen. ¿No? Vamos a ver si tiene algún. Esa leal. Piu. No le pide el Chorro. Por lo que me. Igual está jugando bien en Mulza Academia. Está jugando bastante bien. Está jugando al contrataque. Pibe Chorro. Y bueno, la tiene Troncho Troncho para Elían De vuelta para Troncho Va a ser el centro para Pitusa Geru, intercepta Tincho, Shadow, gana el cabezazo Cancelo Saez TR Ferra, recupera La tiene Troncho Elían Lao Lao Le pega lao No, intercepta Va Ah Saque de arco Agus Intercepta Hobbs Pansito Pansito va por la banda Pansito Contra Hobbs Contra Tres Contra el mundo Y sigue Pansito Cuidado atrás con Cancelo Tincho para Terre Recupera Ferra Ferra para lao Intercepta Tedri La tiene Saez Troncho Lao Lao le pegó Saque de arco para Bulso Academia Agus para Tincho Pitusa Cancelo Recupera Pitusa Lao Le pega La tiene Agus Agus para Pansito Le gana el... Bueno La recupera Hobbs Troncho 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 cara Para el medio Troncho 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 Agus Agus El arquero El uno Hace una parada Una parada épica Y Se salva del segundo Busa Academia Shadow Ay Jugado Mal pase Shadow La tiene Pansito Para Tincho Lo puede patar Chuvia Gólde Bolsa Academia Ahí tiene Pansito Pancito TR La tiene TR Sigue TR TR, le puede pegar Shadow La tiene Cancelo Gastón La tiene Pitusa Elian Elian para Pitusa Lo va a hacer el centro Pitusa, no, le pegó Ataja Agus TR TR Pase para Tincho, no, intercepta Shadow Pitusa Pitusa le va a pegar Cancelo Y me parece que es a ver el primer bañado Gerundio Bueno La tiene Troncho Troncho hacia el centro ¡Gol! ¡Gol! Despide Chorro, despide Chorro, despide Chorro Hace el segundo Gana 2 a 1, pide Chorro con gol de lado Tincho para Cancelo ¿Quién ha entrado? ¿Qué pasó? Nada, no ha pasado nada ¿Qué pasó? Te cae la pide No, me 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 cae la pide Ah, no, me cae la pide Ah, no, me cae la pide Tincho le puede pegar Tincho Saque de arco Para Bulza Academia Bueno Vamos Un poquito más de cosas La tiene Troncho Troncho para lado Lado para Elían Le puede pegar Elían Después No, pase para Pitusa Pitusa la puede echar La tiene Pitusa Ah ¿Qué hace? Hace algo Centro Batea Saque lateral para Bulza Academia Le agarré la pelota Pancito Hops Tedri La tiene Cancelo El CM de Bulza Academia Lado Está por terminar El primer tiempo Ganan a 2 a 1 Pide Chorro Con goles de Por parte de Pide Chorro Pitusa y Lado Y de Bulza Academia Tincho La tiene este mismo Sigue Tincho Sigue Tincho Va por el medio Encarra por el medio Lo tiene a TR solo Se la pasa a TR TR Le puede pegar Le agarré la pelota Dos veces NT Casi Casi le sale Ahora la tiene Pitusa Para Troncho La tiene Elían La tiene Lado Cosa el tercero Palo La tiene Elían Para Troncho A ver si puede hacer el tercero Pide Chorro Troncho Palo De vuelta La tiene Pitusa Intercepta Tedric Corner Para Pide Chorro Pitusa Para Elían Saque de arco Quedan 2 minutos 2 minutos Para que termine El primer tiempo El primer tiempo Pitusa Queda Última jugada El primer tiempo Lao Intercepta Tedric Y Tiene Shadow O no O no Puede ser esta La última No O sea Si No O si O no Y termina El primer tiempo Ganando Pide Chorro 2 a 1 Mostramos las estadísticas Jota Bueno Primero con los goles Hizo 1 Pitusa Y 1 Lado Por parte De Pide Chorro Y la asistencia La hicieron Shadow Y Troncho Por la parte De Bursa Academia Hizo el bol tincho Y la asistencia Pancito Después en los pases En la posición 53% de posición Pide Chorro 102 pases Y de esos 102 pases 67% Completados Después Bursa Academia 47% De posesión 84 pases Y de esos 84 pases 60% Completados Ahora En las atajadas Tiene 2 Gastón Por parte De Pide Chorro Y un gol recibido Y por Bursa Academia Agus Tiene 4 atajadas Y 2 goles recibidos Donnie Algo para aportar Del partido Si si Respira Respira Donnie Me parece que Agus Había empezado bien El partido Pero me parece Como que se pinchó Después de los últimos Aprovechó ahí Pelado De Pide Chorro Que no No está sabiendo Tampoco Conectar muchos pases Porque los goles Le vinieron por Pelotazo A los delanteros Pero bueno Tampoco Tampoco está muy mal A Bursa Creo que si Si le empieza A tocar un poco Más pancito Puede llegar A empatarlo Tranquilamente Y es que Y es que este partido Puede hasta terminar Ganando Bursa Academia No es que Pide Chorro Estén Dominando el partido Por completo Aunque estos últimos minutos Fue más dominante Casi todo el partido Fue muy parejo Y un poquito más De dominación Tuvo Bursa Academia Este partido Puede terminar Cualquier cosa Que está por arrancar El segundo tiempo Yo no sé Pero Para mí Podría meter algún cambio Podría Yo sinceramente A Cancelo Lo vi Flojo con la pelota Pero bueno Esperemos que ahora En el segundo tiempo Se podan más las pilas Bueno Sacó rápido Pibe Chorro Se le cayó a Heru No sé Pituzas Intercepta el tiro El cantini Trancho Vamos Trancho Trancho Ah no Hubo un timeout Por parte de Bursa Academia Como dijo Dani Capaz que van a hacer unos cambios O capaz se le fue alguien Hola Un gusto Pone Hobbs Entra el banquillo TR T3 va de CM Cancelo de SB Creo que ese cambio Le viene bien Puede ser Puede ser Igual creo que Ahora que me caeran a pedo El stream Está más como un veloque Que como un partido emocionante Concha de mi madre Bueno ¿Quién entró? Entró Monkey Está Cancelo DRW Entró SAI SB Y entra DRW Monkey Yo creo que sería un buen partido para el tito Borosito Yo creo que sería un buen partido para el tito Borosito ¿Juega bien? No lo conozco yo Lo vi y me pareciamos que no te vuelvo Casi al nivel del pancito Un poco menos habilidad O sea el pancito puede pasar entre 4 si quiere Pero Pero llega bastante a largo Bueno Saca el timeout Pulsa Academia Y acá puede ser el tercero de Troncho Ido de Pibes Chorro Con este centro de Troncho En el corner Hay 3 de Pulsa Academia Y 2 de Pibes Chorro Y otro timeout más Por parte de Pibes Chorro Que capaz de hacer un cambio Se le cayó Ah no Creo que se le cayó a lado No Ah no Salió Salió Lian ¿Qué pasó? Ah no Se le habrá caído No sé Creo que también le vendría bien A Pibes Chorro Al CBCM Que hizo Pulsa Para mí Cambiaría la cosa Si va Shadow Más arriba El tema es que Shadow Es el que está El que mejor está Dominando la defensa Allá abajo Para mí Si seré Shadow Puede Caer en cadena En la defensa Está defendiendo muy bien Shadow Yo lo pondría por ahí Si No sé No sé si juega ahí Pero Y no sé Como digo Shadow Para mí es el Mejor defensa del partido Y el jugador El que mejor está jugando Para mí Te mandó una cada Pero bueno Pero Pero la salvó Salvo bastantes veces el equipo Prefiero que salgo así Que es el equipo Hasta que son de la cada Ah igual El gol de Pulsa KM fue una cada Bueno Era lleno de malas Al segundo Bueno Al igual el partido Vuelve Hace el corner Troncho para Elian Monkey Monkey para Tincho Predic Tincho Encarra por el medio Lo correa Shadow Pase para Pancito Le tiene la estrella La estrella para Tedri Ah muy fuerte Ah muy fuerte el pase Saque de Arroco Para Piochorro Shadow Lau La tiene Lau Lau Encarra por detrás Se le pasa Elian Elian para Petusa Se intercepta La tiene Monkey Y le queda Y le queda a Ferra Ah Y le puede haber llegado Cancelo Si no se iba para atrás Troncho Troncho atrás Para Ferra Otro timeout Más Va a poner Piochorro Cuando se vaya Y me parece Que es el último No van a tener más A ver Opina alguien En el chat Disculpen Pero no se que pasa Bueno Después están relajando Un poco el partido Para que no Para que no vaya Con tanto de ataque A Bulls Pero igual El timeout Fue bastante Esfumado Lo importante es divertirse Le pone Pablito Solari Tiene razón Ahí tiene Geru Geru para Intercepta Hobbs Para Shadow Cambio de banda Y la agarra Cancelo El delantero Y con el defensa Que está de delantero Guerra en la pelota Monkey Exjugador de GB Y la tiene Monkey Monkey El chileno Recupera Sabes También está jugando Bastante bien Sabes Bueno A ver Un saque de arco Para Pío de Chorros Un poquito de tiempo Gastón Está bastante Pequeado este partido Y lo maté Lo maté Al stream Leo Lo maté Parece que toma Muerto El Javi Lo Tiene Pitusa Pitusa para Lago Le pegó bastante mal Lago de vuelta A ver Un saque de arco Para Bulls Ya tiene Pansito Vamos a activar Dale muchachos Activemos Pansito Pansito Sigue Pansito Sigue Pansito Pansito Cara por la banda Lo puede hacer Va a ser el centro Ay Tincho justo Esta partida Cancelo Y Cancelo Puede hacer el centro Guerra la pelota Ferra Ferra para Troncho Vamos Troncho No lo cierra Monkey Y sigue Troncho Para Pitusa Y pica Troncho También le derro la pelota Y la tiene Monkey Monkey Va para jugar atrás Gonzáez Debería O no Lo tiene Tincho Si Lo vio Tincho Sigue Tincho Rebota La tiene Lago La tiene A su derecha Pitusa Que va a hacer No Encarra por el medio Puede hacer el tercero Le derro la pelota La tiene Tincho No puedo creer La tiene Lian Pitusa Corner Para Pichorros El cuarto Corner Y gol ¿Qué pasó? Gol 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 De Lian De Lian El tercero El tercero De Pichorros Otro gol De centro Y me parece que Bulls Academy Ahora tienen que jugar Más ofensivo No tienen que Despreocuparse Tanto Porque Tienen que jugar Como O sea Están jugando Muy apurados Están bastante nerviosos Ahora que están perdiendo Pero Mientras más se apuran Van a jugar peor Están jugando mucho El pelotazo Están muy nerviosos Así que Tienen que aprovechar Y tranquilizarse Y ahí Lo van a poder empatar Pitusa Pitusa Ay Palo Ahora usa Qué arco Para Bulls Academia Y hoy Está jugando Bastante bien Bulls Academia Como digo El primer tiempo Juego bastante bien Bulls La tiene Troncho Troncho para Elian Elian para Pitusa Pitusa Agus La tiene Troncho Troncho para Shadow Para Elian Quitiquitaca Por Dios Pitusa Cambio de banda Para Troncho Monkey Troncho ¿Sabes? Monkey Para Troncho La tiene Pansito La tiene Pansito Pansito Centro Que le pegan La cabeza Yado La tiene Tedri Tedri Para Pansito Saque de Arco Para Bulls Academia Digo Para Pichorro Bueno La tiene Pitusa Pitusa Sigue Pitusa En cara por la banda Ya Va para el pase Para Elian 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 Para Pitusa Hace el centro Pitusa Saque de Arco Para Bulls Academia Bulls Academia Ahora tiene Arra Tincho Tincho Cara por el medio No Cara por la banda Sigue por la banda Tincho La banda por la banda Che ¿Eh? Medio raro El Offside La tiene Lago Sigue Lago Sigue Lago Sigue Lago Por la banda Sigue Lago Por la banda Le puede pegar No No le pega Si le pegó Golazo Gol Te prive Chorro El Hack Trick De Lago Si no me equivoco Ah no El segundo De Lago Partido Bueno Ya casi Liquidado Un Lago Que está Concha De mi madre Está Imparable El tramo De la jugada Príncipe Para Ves que entró Nomás Príncipe Dentro De la jugada Entró Entró Alguien Más Como Cuatro En medio ¿Eh? Salieron Como Cuatro Juega En medio De la jugada Decime No me das Vida Príncipe Salió Hayden No Pues Es conectado Creo Que solo Hayden Bueno Príncipe Bueno Relatalo vos Por favor Que tengo que Buscar el comando Eh A ver Un segundo La lleva Pancito Relatalo Relatalo No No puedo Tengo que atar Gol 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 de tincho Que con Tables Demasiado Gol de Cidro Ahí está Le puse La amarilla Ahí está Le puse La amarilla Bueno ¿Cómo que es Molina? ¿Quién es Molina? Ay Dios mío Bueno No sé Aquí en el lado Elían Tigre libre Para Pulsa Academia Que hizo El segundo Tincho ¿No? Sí Bueno Tiene Monkey Ay No Monkey Ay Se salvó Pulsa Academia Y abre un corner Para Piguechorro No Tancito Va a haber otro timeout De Pulsa Academia Jero que intenta sacarla Pitusa Esa es Saque la Para creer Para Piguechorro ¿Mmm? Se le cayó El arquero Puede pasar Y grande Ata Por eso Se le querían Mandar tanto A la mierda A los de Aul Sí Sí ¿Cómo? Está ganando Piguechorro 4-2 Es un partido Que Ahora lo está Dominando Estos mismos Pero Fue un lindo Partido Es un lindo Partido Ahora tiene Lado Al Bueno Hacen como un FP O Le arrolado O fue muy Fuerte el pase Pancito Príncipe Pancito Príncipe 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 Para Shadow Shadow Para Saez Tincho Elf Que elfa Podemos tener Un hat-trick Ojo Acá Estamos en la pelea Entre Tincho Y Lado Vamos a hacer Se caerá Se caerá Trompá Por la pelota Si hay Dos hat-trick Agarran La faca De la muerte Con un cuchillo El cuchillo De cocina Ferra 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 Pipo Grosito Pipo Grosito Dale Pipo Sí Pipo Hace el centro Tincho No llega Pancito Saque lateral Para Príncipe Pitusa Pitusa Sigue Pitusa Por la banda La tiene Pitusa Pitusa Sigue Lo puede echar Lo puede echar Para lado Ataja Agus La tiene Geru La tiene Tincho Tincho Rápido Con Pipo Grosito Lo tiene A Pancito En el medio Por favor A Pancito Ya no está Más en el medio Pipo Grosito Para Tincho Ferra Intercepta Le da la pelota Le queda El rebote Tincho Ferra Revienta La tiene Monkey Elían Lau Pase para Pitusa Quinter Que desvía Saez Y Geru Que revienta Que va para Ferra Y Ferra Para Lau Que da su sombrerito La intercepta Saez La tiene Pitusa 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 Puede ser Acá el quinto Sombrerito Saque de arco Para Bursa Academia Príncipe Para Gastón Ya está por terminar El partido Gana 4 2 Pide Chorro Príncipe 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 Para Shadow Shadow Cambio de banda Para Ardilla 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 Pipo Pipo Grosito Chau Pedri Inter Eh Ganar el rote Elían Pitusa Elían Lau Lau Pedri Pedri Príncipe Chau Para Pitusa Pitusa Para Ardilla Va Ardilla Las manos de Agus Y va rápido Agus Para Tincho Hace el espacio en medio La tiene pancito Se la pasa Pipo Grosito Intercepta Shadow Y la tiene Monkey Chau Saque lateral Para Ursa Academia O Geru No Geru hace el pelotazo Para Pancito Pero fue muy fuerte Y Gastón Deja pasar la pelota Para haber hecho un poquito De tiempo Y la tiene Gastón Gastón Para Ardilla Último dos minutos Ya Prácticamente Ganó Pide Chorro Y puede ser acá El quinto Va al lado Y cara para atrás Elía Quiere que esto Se transforme Una goleada Ahora tiene Pitusa Tajas Muy bien Agus Y va Puede ser la última De Bulls No La tiene Ardilla La tiene Monkey Monkey Puede ser esta Esta va a ser la última Del partido Pipo Grosito Pipo Y termina el partido Ganando cuatro A dos pibes Chorros Y bueno No sé si va a haber Entrevista Ya que es un partido De liga Normal Así que bueno Vamos cortando Jota ¿Dónde la despedida? Gracias por ver Muchísimas gracias Y Jorde Para el próximo Vivo Nos vemos Nos vemos